La composta es un fertilizante orgánico, un abono natural que se puede utilizar tanto en plantas, en huertos, en árboles, en pastos y pues es bastante beneficioso porque tiene muchos nutrientes, tiene los microorganismos que le ayudan a la tierra a ser muy fértil y pues claro a la planta para que crezca muy bien. Bueno pues cuando empezó la pandemia nos dimos cuenta que era momento de renovarse, morir y de encontrar estas oportunidades en las cuales aprovecháramos la conciencia social que se estaba generando, la reflexión, el autoconocimiento, la comprensión de los efectos naturales que estaban teniendo la pandemia. Ya en otro tipo de países o en otros lugares ya se hacen proyectos de esta naturaleza y pues creímos que Aguascalientes pues ya estaba listo para poder abrazar un proyecto de esta naturaleza que le haga bien a la sociedad, al planeta, al medio ambiente y que además nos ayude a preservar nuestros recursos naturales. Tierra Buena es un emprendimiento joven, tiene seis meses que empezó. Es un servicio que brinda a las personas la oportunidad de poder destinar correctamente sus orgánicos y que se traten de una manera adecuada especialmente que no se mezclen con los inorgánicos y esto pues para convertirlo en composta siempre nos encontramos con que separamos nuestra basura en bolsitas incluso pero la destinamos dentro del contenedor y ese contenedor pues la mezcla y se destina al relleno sanitario. Cuando se mezcla y no se destinan bien, no se separan, se convierte, se traduce en contaminación que quiere decir que pues empiezan las emisiones de CO2, de gases que pueden ser de efecto invernadero y pues lo que queremos es evitar eso, que no se mezcle, que no termine por contaminar. El beneficio más grande está uno en saberse haciendo lo correcto con los residuos, hacerse cargo y hacerse responsables de los residuos que se generan. Incluso aquellos que no nos conocen pero que viven en Aguascalientes o en cualquier lugar del planeta pues se ven beneficiados con este tipo de iniciativas porque los ríos se van a contaminar menos, el suelo se va a erosionar menos, los rellenos sanitarios van a tener más tiempo de vida. No solo las personas que están dentro del programa se ven beneficiados sino al final toda la sociedad. Al momento de inscribirse las personas les entregamos un kit inicial que les incluye una cubeta de 19 litros, unas instrucciones y un tarjetón, entonces por una semana van a ir conectando todos los orgánicos permitidos y nosotros pasamos a su casa, nosotros les entregamos uno limpio, nos llevamos el que ellos colectaron y los traemos acá a la planta de tratamiento donde van a cumplir su proceso de compostaje. De manera semanal o quincenal acumulan puntos y después estos puntos los pueden redimir cambiándolos por la composta para que la ocupen en su jardín, en sus macetas, en el camellón de su casa, o sea en diferentes lugares o también lo pueden cambiar por semillas o plantitas para que puedan iniciar el huerto en sus propios hogares. Una vez que ustedes empiecen a hacer la separación de orgánico e inorgánico van a ver que van a salir muchos más beneficios que traen consigo esta misma actividad. Tomen la decisión y la acción de hacer cambios positivos para su vida personal y para su comunidad y el planeta y que nosotros los recibiremos con los brazos abiertos. Somos simplemente un vehículo para seguir sumando acciones buenas en la tierra de la gente buena. ¡Gracias!